En nuestra audiencia, vía Zoom, licenciado Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Melanio, un placer tenerte nueva vez. Saludos a ustedes, buenos amigos y a la audiencia. Bueno, muy bien Melanio, tenemos muchos temas, algunas preguntas, tanto de la situación del evento del PLD como otras. Y quisiera de entrada aprovechar al pasado ministro de Industria y Comercio a propósito de que fue un fin de semana de muchos cuestionamientos sobre los precios de los combustibles. Y el presidente de la República hizo una comparación, o más bien planteó, que si él tuviese esa oportunidad que tuvo el PLD sobre un acuerdo con Venezuela de Petro Caribe, los combustibles estuviesen mucho más económicos. ¿Qué opinión te merece? Un argumento muy pobre por parte del presidente de la República, y lamento que no se haya asesorado para decir eso, porque efectivamente el acuerdo de Petro Caribe impactaba el financiamiento de corto plazo del petróleo, pero no su precio. Aquí, y le habla a una persona que en el momento en que el petróleo alcanzó su más alta valoración, 147.50 dólares, en abril del 2008, la gasolina que la comprábamos, procesada y venía al país como combustible acabado, era al precio del mercado internacional y en ocasión incluso por encima de los precios fijados del Golfo de México. De manera que la aseveración del presidente es una muy mala justificación, porque precisamente ellos están entrampados en ese discurso opositor populista que tuvieron y que durante toda la campaña decían que era un fraude de los gobiernos del PLD vender el combustible tan caro. Bueno, lo cierto es que Danilo Medina dejó la gasolina premium a 203 pesos y la tasa del dólar en ese momento 58.60, por debajo de la tasa que está hoy. Ellos comenzaron a hablar de las tasas, después se dieron cuenta que no era posible seguir hablando de la tasa del dólar y ahora están hablando de Petro Caribe. No, Petro Caribe fue un acuerdo de gobierno a gobierno mediante el cual cuando el petróleo que estaba en alza en ese momento, como todos los commodities, a mediados del 2008 y ante las elecciones, cuando el precio del petróleo sobrepasara los 100 dólares el bajil, entonces la diferencia de precio entre esos 100 dólares y el monto a que se comprara, se difería el pago con una tasa blanda y que fue innegablemente un aporte de Hugo Chávez, no solamente a República Dominicana, la Petro Caribe, como lo dice su nombre, también beneficiaba a Cuba y otros países del área caribeña. De manera que el juicio del presidente Bernadero Peregrino no encuentran cómo justificar una situación tan difícil y yo he señalado que el problema del alza de los combustibles no se debe solamente al factor externo de las alzas petroleras. Hay varios componentes más que tienen que ver, por un lado, con el tema de las valores, la estructura de precios a que se colocan los combustibles en el país, es sin lugar a dudas un argumento de recaudación del gobierno y el segundo factor, si el segundo factor era intermediación. Melania, precisamente quería ir a esa parte porque, bueno, todo el mundo sabe ya que esto depende de cómo esté el mercado internacional en términos del precio del barril del petróleo, también a esto se le agrega la tasa de cambio, que es un cálculo que hay que obviamente contar con eso. Pero ustedes en el partido de la liberación dominicana, no solamente es la ley 112-00, esa es la que quizás menos impuesto cae sobre los precios finales, pero ustedes aprobaron dos leyes dentro de esas dos, tres leyes dentro de esas tres, la que usted acaba de mencionar, que es la ley de ad valorem, que se le aplica al precio del combustible, y eso obviamente que ha incrementado el precio final. ¿Ustedes no entienden que todo esto también pudiera ser conocido en el Congreso Nacional, ustedes que tienen una buena cuota en el Congreso, y ayudar para que los dominicanos puedan recibir combustibles más baratos, quitándole algunos impuestos? Naturalmente, ahora quien planteó en principio o filtró una reforma fiscal fue el gobierno, y luego la retiraron por la reacción que hubo al filtrar esas modificaciones, y fue el presidente Abinader quien compostamente dijo que no habría reforma fiscal porque su gobierno no iba a incrementar los impuestos. Nosotros no podemos decirle al gobierno, si ellos quieren seguir equivocándose, que se equivoquen solos, nosotros no les podemos trazar la pauta. Ahora, en nuestros gobiernos fue que se aprobó en la ley 112 de la Estrategia Nacional de Desarrollo que fuéramos un pacto fiscal a un pacto educativo y a un pacto eléctrico. Lo cierto es que las clases medias de este país y los sectores de menos ingresos sufren lo que es el tema del subsidio eléctrico, que fue históricamente un hoyo para la economía del país, sufren unos impuestos regresivos, sobre todo impuestos al consumo, que afecta sobre todo la clase media. Entonces, los gobiernos tienen que actuar con responsabilidad, no pueden caer en la frivolidad de solo contentarse y deleitarse con las buenas noticias, el crecimiento económico de un 12%, los mismos números fríos que Héctor Valdés servía en las gestiones del PLD, está sirviéndole ahora, y sin embargo ellos se solazan, se deleitan con esos números, pero cuando se trata de enfrentar problemas como la inflación, la caretía de la vida, el tema eléctrico y ahora lo que se han planteado como fideicomiso para Punta Catalina, entonces miran hacia otro lado. Ciertamente este país requiere que se puedan transparentar los precios, no es posible que cada vez que tú echas un galón premium de gasolina pague 96 pesos con 10 centavos de impuestos, por las dos leyes que tú planteas, y que si es regular, tú pagas 87 pesos con 20 centavos. De manera que el gobierno, lejos de perjudicarse, está engulléndose, pechándose al bolsillo una gran fortuna, porque como se aumentan los combustibles, se incrementan las recaudaciones. Él señalaba en Azua que el gobierno está disponiendo de 500 millones de pesos para enfrentar el problema de la canasta y de los combustibles, pero es como sacarse el bolsillo de un lado, dinero de un bolsillo, para echárselo en el otro bolsillo. Dicen que lo van a entregar, pero se lo están sacando a la clase media de las costillas. Melania, hay un aspecto que me gustaría conocer de ustedes, del PLD como organización. ¿Fue algo estratégico, fue coincidencia que un anuncio tan importante como fue el lanzamiento de los aspirantes presidenciales, fuera justo un día antes del inicio del caso Antipulpo? ¿Estrategia, coincidencia o sencillamente nadie pautó o nadie avizoró esta situación? No, Charlo, querida, amigos que nos ven y nos escuchan. El PLD desde el 11 de octubre del pasado año ha estado cumpliendo con una agenda, una agenda propia, independientemente de la sede, independientemente de toda la campaña que se ha hecho para desacreditar a la organización, independientemente de la persecución de los funcionarios, con razones o no, pero el PLD ha mantenido en pretérito su agenda. Esa agenda implicó la celebración de su Congreso, el cambio y reforma de sus estatutos, y pasamos entonces al proceso de renovación de la Dirigencia Nacional, que concluye en marzo, y en esta oportunidad estamos trabajando en la reorganización de las estructuras de base e intermedio. Que según Melanio, que según el magistrado Edio Olivares, esa agenda que está agotando el PLD, viola la ley electoral, le ha hecho un llamado a la Junta porque entiende que se trata de una campaña de estiempo. Edio Olivares, que es una persona que yo respeto mucho, muy conocedor de la normativa electoral, sabe que ya el PRM, el domingo, hace un par de domingos, domingo antepasado, ya escogió su precandidato, que es Luis Abinader, porque no tenía sentido que modificaran los estatutos, eliminando el principio de la antirelección. Pero eso no ha ocurrido. Y si no fue la bandera, el doctor Peña Gómez. Eso no ha ocurrido. Claro que sí. No, no, eso no ha ocurrido. Claro que sí. O sea, ¿dónde el PRM informó que escogió a Luis Abinader como precandidato? Bueno, el PRM eliminó esos estatutos en el principio de la elección presidencial. Pero eso es obviamente algo que todos los partidos tienen que hacerlo, porque tienen incluso que adaptarlo a la nueva constitución de la república. Solo mi amigo, solo mi amigo, Dionisio, no sabe que hay aprestos ya desde elección. Que nosotros tenemos vallas, y te puedo enviar una valla que hay en San Cristóbal, colocada por un funcionario de EGI, hablando de cuatro años más para el presidente Abinader. Lo que no ha hecho ninguno de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Eso puede ser objetado. Eso sí puede ser objetado. De los aspirantes. Lo cierto es, Dionisio, que cuando se elimina el principio de la antirelección en los estatutos del PRM, lo que se hace es abrir la posibilidad de la reposturación del presidente Abinader. Y el discurso del presidente Abinader fue un discurso reeleccionista. Dime tú qué hace en una asamblea partidaria, hablándole a la composición de esa asamblea, un hombre que no es ni presidente ni secretario general del partido. Habló, eventualmente, quién será su candidato presidencial en el 2024. Por otro lado, Julio, también la fuerza del pueblo, todo el mundo sabe, que tiene un candidato ya definido para el 2024, que lo es el doctor Leonel Fernández. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana, que ha retomado las calles y los campos, que hoy somos la única organización política con estructuras reales en todo el territorio nacional y en el exterior, no tiene candidato a dos años en la elección. Profesor, mire, por el tiempo no puedo terminar sin que le hagamos la siguiente pregunta. Hoy, precisamente, se inició la audiencia preliminar que podría llevar a juicio de fondo a uno de los principales acusados del caso Antipulpo, que es hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, y hoy presidente del PLD. ¿Esto no puede afectar más la imagen de su organización política? El PLD tomó la decisión de escoger su candidato o candidata, que en este caso yo estoy aportando a Margarita Sedeño, el 16 de octubre. Y eso es indefectible. Estamos, conforme dice el artículo 16 de la Constitución, asumiendo una posición que es soberana de los partidos. La pregunta, profesor, ¿qué fue otra? En el momento en que nosotros tengamos nuestro candidato, todo el debate del país se orientará a la materia electoral y a los problemas que afecta el bolsillo de los dominicanos. Cada proceso y cada agenda seguirá su curso. La agenda de la justicia, entrecomillada, independiente, seguirá su curso. Y el PLD seguirá su curso con su propia agenda. El que tenga que responder ante imputaciones, justas o injustas, que lo haga. El PLD no interfiere en la justicia, contrario a lo que sí hace el gobierno, que cada vez que se ven aprietos, saca el expediente de las imputaciones y los casos de corrupción. Y compártelo planteado por un alto dirigente, suyo, Guarucuya Félix, en la que dice que el PLD debe pedir disculpas al pueblo dominicano por los errores cometidos. Ese es el juicio de Guarucuya. Yo siempre he dicho que la gestión del gobierno del PLD tuvo sus luces y sus sombras, pero que las luces prevalecen sobre las sombras. Y hemos hecho un ejercicio, porque ya internamente hicimos la evaluación, de la necesidad de renovar y relanzar al partido de la liberación dominicana, a los fines de que retorne al poder, pueda cobreír los errores y reafirmar el legado material, humano y social que le ha ofrecido al pueblo dominicano, que es mucho lo que hay que ver. Tú no conoces una sola obra material de este gobierno que ya va para dos años. Y las sobras materiales del PLD están por doquier, al doblar de cada esquina. Profesor, pero mire, yo le recuerdo que no solamente Guarucuya, el propio Danilo Medina, en un audio que nosotros pusimos aquí en este mismo Tribunal de la Tarde, hace unos meses, decía en una actividad interna de ustedes que los PLDistas se emborracharon de poder, que se malacostumbraron y que no querían hacer nada si no era con la logística y que familias completas estaban recibiendo cheques del Estado y no querían hacer el trabajo del gobierno. Bueno, yo no creo que eso sea una práctica santa, de la cual no se pueda uno arrepentir. Tomando como peda amigo la pregunta de Dionisio, profesor, ¿ha entendido el PLD las razones que lo llevaron a perder el poder? Sí, yo dije que hemos hecho nuestra evaluación y así como se cometieron errores, también hay mucho más acierto que esos errores. Y debo decirle al amigo Dionisio, como a todos ustedes, que la posición es sobre el tema de la corrupción en la política. Yo la he tratado con ustedes en muchos programas, no de ahora, de hace años. O sea, yo soy de los que entienden que la ética en el ejercicio público tiene que ser fundamental porque fue la bandera de nuestros fundadores, profesor Juan Bosch. Y he dicho que el hecho de que hayan uno, cinco, diez corruptos o gente que hayan cometido especulados en los gobiernos del PLD, no arrastra a la mayoría inmensa de los PLDistas que somos gente íntegra, honesta y que estamos de cara al sol. De manera que a mí no se me puede endosar, ni tengo que pedir perdón porque yo, cuando he tenido que rendir cuenta, he rendido cuenta. No tengo nada que arrepentirme porque mi ejercicio como hombre público ha sido pulcro y está ahí con rendiciones de cuenta. Cada quien que cae con las culpas individuales. El PLD lo único que ha demandado en estos casos es que se respete el debido proceso, que no se atropelle a nadie porque todo el mundo se reputa inocente hasta prueba en contra. El apoyo de altos dirigentes del PLD a Margarita Sedeño se ha interpretado como una imposición del danilismo para imponer a Margot y sacar de juego a los demás, incluyendo a Abel Martínez. ¿Cómo? Están asustados. Desde la esfera del gobierno están asustados, están aterrados. Porque Margarita está punteando. ¿A Abel Martínez está asustado entonces? Margarita está punteando con el presidente Abinader y supera a otros políticos tradicionales. Y eso tiene al gobierno aterrorizado, atrapado y sin salida. Esa imputación de que era candidata del danilato es simplemente retórica. Porque en definitiva el presidente Danilo está jugando su papel imparcial, lo dijo ayer en su discurso, entre sus seguidores los hay apoyando a Abel Martínez, apoyando a Domínguez Brito, apoyando a Margarita y apoyando a otros candidatos. Muchas gracias, profesor. Karen Ricardo que no era candidata es una connotada dirigente, seguidora del danilo Medina. Entonces, que apunten hacia otro lado. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Melanio Paredes. Bueno, una conversación interesante con Melanio Paredes. Con él hemos llegado al final de este espacio del Tribunal de la Tarde, agradeciéndole a todos ustedes la amabilidad de sintonizarnos. Mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos en Telefuturo Canal 23. Gracias, profesor Melanio Paredes.